La ciencia de la termodinámica La ciencia de la termodinámica se basa en cuatro postulados fundamentales o axiomas, llamados los cuatro principios de la termodinámica. De esos cuatro principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse. El tercer principio que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio. Pero todo eso tiene perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Les diré brevemente lo que son esos cuatro principios. El principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía. Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos cuatro principios se han deducido no sólo las propiedades de la materia sino el destino último del propio universo. Y el tercer aumento de la temperatura tan baja y el tercer principio todo lo que se hace. Díos antes va a poner la temperatura tan baja Y el tercer principio es el tercer cuino de la tensión. Gracias por ver el video